Música Mirando todo el trabajo que está aquí expuesto, más allá de que los papás, que las familias colaboraron, hay palabras llenas de significados, hay palabras como valores. Y aquí aparece algo tan importante, que una escuela a tiempo conflicto, en un horario tan extendido, tenga esa oportunidad de apostar a la formación integral del alumno en esos valores que aparecen aquí, tengan presente. Hemos iniciado una transformación educativa para producir un cambio y que ustedes puedan tener más educación. Queremos que todos ustedes puedan formarse y crecer sin distinción, ni importar cómo es cada uno, porque todos tienen derecho a recibir la educación que merecen. Queremos que vengan a la escuela y disfruten a la feria. Por eso, en esta escuela de tiempo completo, tienen un conjunto de actividades que hacen que el aprender sea un disfrute. Deseamos que lo que aprendan les sirva para su vida. Es el gran desafío que están obligados a enfrentar. Y para ello, no solo tienen que saber, sino también saber cómo aplicar ese saber, saber hacer. Pero no es tan solo, tienen el apoyo de sus familias, de sus docentes. Y con el esfuerzo y perseverancia propio, alcanzarán los objetivos que se proponen. La escuela de tiempo completo es una propuesta pedagógica hecha por maestros uruguayos, profesionales uruguayos, que nace en los años 90 y se proyecta al siglo XXI. Se proyecta y en este nuevo desafío para los docentes nos encuentra brindándole a la sociedad lo que tanto necesita. Talleres, profesores de inglés, profesores de educación física, brindando cultura. La escuela tiene que ser un centro de cultura. Eso es lo que es la escuela. La escuela hoy vivió un momento de alegría, de unión, de comunidad, de solidaridad, de democracia. Y fue una alegría, un orgullo y un desafío aún más grande. Y lo que más me gustó de la escuela es estudiar, trabajar y pintar. Y hoy inauguraron la escuela y me gustó mucho. Vinieron muchas personas nuevas y también diferentes escuelas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!